Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Anita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcasts, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Vega Coop, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de Paypal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 19 400, San Juan, Puerto Rico 00919-400. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Anita Acevedo. En directo, desde el estudio, Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Anita Acevedo y estamos en Bonita Radio. A las 11 y 3 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes. Sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Y a esta hora, hoy tenemos directora técnica que vino con premio desde Costa Rica. Un saludo y como siempre apoyo a nuestra directora, Verónica Vegabón. Vamos a estar, yo creo que bien organizados con relación al asunto técnico, sobre todo. Porque hoy vamos a hablar de muchos pequeños casos que aparentan estar en medio de la temporada de huracanes, pero no necesariamente con lo que tiene que resolver el gobierno de Puerto Rico. Con relación al UMA y al Servicio de Energía Eléctrica, que también vamos a hablar de eso. Y las posiciones y la proyección de Noelia García Bardales anoche en medio de un programa donde la interpelaron con relación al supuesto plan que va a resolver dos personas. Que van a resolver dos personas. Kathy Rouré en UMA, la presidenta, la expresidenta de la Juventud del Partido No Progresista. Y, por otro lado, Berrío Portela, el ingeniero que le pusieron otra capa en la fortaleza a la supuesta fiscalización del contrato de LUMA. Vamos a hablar sobre eso, pero hay unos casos que tienen que ver con lo que el gobierno de Estados Unidos aparentemente sigue investigando con relación a la corrupción. Y digo aparentemente porque muchos de los ánimos desde que acusaron a Wanda Vázquez Garcet se habían diluido en esa investigación del financiamiento de las campañas no solamente por las personas que traía como posibles personas vinculadas a esa investigación, sino también por lo grande que podía ser en términos de los diferentes esquemas. Pero aquí hay un esquema que no podemos olvidar que el gobierno de Estados Unidos, desde el FBI, la Oficina de Integridad Pública en Washington, la Oficina de la División Criminal y los Crímenes de Cuello Blanco aquí en la Fiscalía Federal, continuaron trabajando a la vez que esa otra investigación se colocaba con cierta prioridad, pero de otra oficina fuera de Puerto Rico. Y esos casos que dejaron caer Félix Elcano Delgado, que todavía no sabemos cuál es, si va a cooperar la participación que va a tener en la información que va a salir pública, el expresidente de la Federación de Alcaldes y alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez, todo lo que ha pasado con los alcaldes del Partido Popular, que son el resultado de esas primeras investigaciones traídas por informaciones de Félix Elcano Delgado y la gente alrededor. Recordemos que también ahí hay un empleado. Aparentemente sale hoy claramente establecido otra persona que ya se había mencionado incluso desde la investigación periodística, y recuerdo historias de la compañera Wilma Maldonado, su relación a ese tema, que tiene que ver con cómo el caso de Félix Elcano Delgado dejó caer a José Luis Bou de Bou Maintainance, que tiene contratos múltiples y ha tenido contratos múltiples desde el 2009, administración de Luis Fortunio, con diferentes municipios, entre otros el municipio de Bayamón y el municipio de Guaynabo. Vamos a hablar mucho de eso porque aquí es que se encuentran las diferentes participaciones de testigos, los alegados cooperadores de la Fiscalía, que empiezan a traer otro tipo de personajes al ruedo de las investigaciones. Vis a vis lo que acaba de pasar con el Fuente Fernández, el contable y amigo personal del gobernador, cuando literalmente le dañó una investigación a las autoridades federales, cuando no quiso grabar al gobernador a pesar de que estaba ya dentro de su trabajo esquema de cooperación, cooperar con las autoridades y llegar hasta donde querían llegar las autoridades federales, específicamente dicho por su abogado, el licenciado Joaquín Montserrat de Matienzo. De todos los asuntos de corrupción. Vamos a hablar también con la licenciada y senadora Ana Imá Rivera Alacén sobre ese asunto. No sé qué es lo que está sonando, honestamente, los audífonos. Vamos a ver si está por aquí, pero vamos a hablar con la licenciada Rivera Alacén sobre la propuesta de los, por un lado, los senadores o candidatos independientes y senado en la legislatura de Puerto Rico, el Partido Independentista por otro lado y el Movimiento Victoria Ciudadana, que se unen en una alianza de trabajo legislativo. Yo le llamo la alianza contra el contubernio o conspiración del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular para dejar como está o seguir restringiendo la posibilidad de que Puerto Rico tenga para las próximas elecciones una ley electoral que proponga alianzas de diferentes tipos. Vamos a hablar con ella sobre ese caso. Pero definitivamente vamos primero a todo lo que ha ocurrido con Luma. Porque ayer sacaron a Noelia García Bardales a defender no solamente la fiscalización que supuestamente ella le va a hacer a Luma. Se supone que lo estuviera haciendo desde el día uno junto a Fermín Fontanes en las alianzas públicos-privadas y sabemos cómo ha quedado eso en el panorama. Y ayer volvieron a hablar, atraer a la Secretaría de la Gobernación con todo lo que significa y se ha identificado como una mala comunicadora en ese proyecto estratégico, si es que tienen alguno, para mantener el fogón prendido de la energía eléctrica tratar de apagarlo. Me parece que va a ser imposible. Ahí ya están las convocatorias. Hay una convocatoria que empieza el jueves y no solamente en San Juan para dejar frente a las barricadas que se colocan y donde apagan la Constitución a las nueve de la noche. Antes la apagaban a las once, ahora la apagan a las nueve. Van a dejar las personas y la convocatoria es para establecer que dejen allí todos los enseres que han resultado dañados de los apagones del UMA. En medio de todo eso, el gobierno de Puerto Rico anuncia la creación de una posición, otra capa de burocracia en la propia fortaleza para darle 108 mil dólares a un ingeniero de Ríos Portela que va a venir supuestamente a hacer el trabajo que Fernández Fontanes no hizo, que no hizo el negociado de energía y que no ha hecho. Noelia García Valdales como la persona que se supone que dirija el equipo de trabajo para fiscalizar el contrato del UMA. Yo quisiera que escucháramos primero a Noelia García Valdales y después les voy a dar mi impresión de una entrevista que acabo de escuchar hace un rato que el compañero Julio Rivera Saniel le hizo a Berrios Portela. Me parece que las dos y de hecho Berrios Portela también estaba en el programa en que anoche estaba Noelia García Valdales, que las dos entrevistas entre esta mañana y hoy nos dejan un cuadro de dónde está el gobierno de Puerto Rico respondiendo a la crisis que tienen con relación al servicio de energía eléctrica. Vamos a escuchar a Noelia García Valdales y volvemos a la análisis. El gobernador ha exigido que los cambios se hagan inmediatamente. Luma está en probatoria y Luma va a tener que sencillamente enseñarnos que verdaderamente duplicó sus esfuerzos para atender la situación por la cual está pasando Puerto Rico. La ejecutora de Luma es quien único va a poder identificar, es como único se va a poder identificar lo que hayamos podido adelantar y la mejoría que se sienta a través de las métricas en la calle. El reflejo de lo que está pasando. La APP ¿van a eliminar a Fermín Fontanes o sigue ahí y cuál va a ser el rol de él en estos momentos? La APP ha hecho su trabajo y la responsabilidad de la P3 y de Fermín Fontanes es asegurar que el contrato se cumpla. Porque usted dice que la APP hizo su trabajo cuando llegamos, ahora mismo hemos tenido que nombrar a un secretario auxiliar de la Gobernación para Asuntos Energéticos cuando se supone que ya hubiese resuelto la APP. es asegurar que el contrato se cumpla. La responsabilidad del negociado de energía es asegurar que se lleven a cabo las métricas y nuestra responsabilidad va a ser monitorear esas métricas todo el tiempo y asegurar que Luma ajuste sus operaciones para que esas métricas todos los días sean mejores. Pero llevamos como dos semanas escuchando la palabra métrica y yo quiero ser bien específica. Empieza la temporada el pico de la temporada de huracanes. Ayer Luma envió un comunicado de prensa en que no decía mucho y yo quisiera preguntarle a ustedes si ya ustedes le han dicho a Luma tienen el personal para que cuando pase aquí ya bendito ya no esperamos ni tormenta a veces ni ha llovido y ya no tenemos luz tienen el personal para bregar el número hasta el número de empleados de Luma ha sido un mismo. Y precisamente ahí incide su problema de comunicación yo pregunto estos números todos los días así es que parte de las exigencias que ha hecho el gobernador es que cambien su estrategia de comunicaciones porque los espacios que deja Luma vacíos en comunicación no le corresponde al gobierno llenarlo ellos tienen que llenar este espacio y ellos tienen que comunicarle al pueblo lo que están haciendo y lo que no están haciendo no solamente comunicar es actuar bueno lo que pasa es que sí y nosotros vamos a estar redoblando esfuerzos internamente a través de una secretaría nueva para asegurarnos que no solamente ejecuten sino que comuniquen eso es bien importante una pregunta final el secretario de justicia dijo que todavía no se le ha pedido formalmente que evalúe el contrato de Luma ustedes le van a pedir que lo evalúe para buscar cómo salir de él ese ha pedido el secretario de justicia que él se ofreció y dijo miren yo con mucho gusto pongo al personal nuestro a trabajar eso lo van a hacer nosotros tenemos los mejores abogados del mundo peritos conocedores de todas las cláusulas del contrato ¿ya trabajando ahora? no han dejado de trabajar ¿y quiénes son esos mejores abogados del mundo que ustedes tienen trabajando? en que se necesite la asesoría del departamento de justicia o están en el sector privado están en Hacienda están en P3 el contrato se conoce de principio a fin y sabemos cuáles son todas las cláusulas en el momento que se necesite la ayuda del secretario de justicia sin problema podemos accesar ciertamente a su asesoría pero ahora no la necesitan en este momento lo que necesitamos es que Luma refuerce su estrategia de ejecución y que nos brinde resultados inmediatamente y de justicia nada o sea que hoy al día de hoy Noelia García Vardales lleva desde el 2021 trabajando como secretaria de la gobernación Luma empezó en junio de ese año y al día de hoy Noelia García Vardales perdón empezó en el 2020 ya manejando el asunto de la administración colocándose aquí y trayendo a su gente con los buenos salarios etcétera y al día de hoy la secretaria de la gobernación no sabe cuántos empleados trabajan en Luma o sea en la misma entrevista la propia secretaria de la gobernación no pudo contestar las preguntas de mire cuántos empleados tiene las métricas se habla de métricas las monitoreamos pero no cumplen con las métricas el negociador de energía lo dijo pero para todo eso para poder hacer un trabajo de fiscalización desde la fortaleza por las propias palabras de Noelia García Vardales el gobierno de Puerto Rico tiene que traer a otra persona a ganarse 108 mil dólares anuales para que maneje la crisis de Luma es decir traer a otro buen PNP porque Noelia García Vardales no pudo porque Fermín Contreras no pudo porque no pudo el secretario de Estado como también que se sienta en la Junta de Alianzas Público-Privadas en la administración como no pudo nadie pues hay que traer a otro pero tiene que ser del partido y de qué manera del partido junto con Katy Roury para que traten de manejar el asunto me parece que es fundamental la línea de Noelia García Vardales estableciendo que el problema de Luma es que no tienen proyectos de comunicación y que eso le toca a ellos no ellos tienen un proyecto de comunicación mentirle al país decir que tienen gente sin decir cuántos son decir que tienen celadores a sabiendas de que hay pocos celadores y que los celadores que ellos traen los traen a 150 dólares el día y no conocen el sistema de transmisión y distribución de Puerto Rico vamos a hablarle al país con la verdad si lo único que tiene que hacer Noelia García Vardales es decir la verdad fracasamos con el contrato de Luma no lo podemos fiscalizar y en medio de esa fiscalización o ausencia de fiscalización surge la información que lleva rato trayéndose gente esto lleva mucho rato de que Noelia García Vardales su hermana trabaja en Luma y el esposo de su hermana también después dice el gobernador que eso no es ningún problema que ahí no hay ningún conflicto de interés a pesar de que la secretaria de la gobernación tiene el deber de fiscalizar a Luma como se supone que lo haga con todas las agencias con todos los jefes de agencias y el trabajo que se hace la demostración de incapacidad la demostración de de falta de juicio y de competencia para realizar el trabajo gubernamental es brutal todos los días y ahí es donde yo creo que la gente cuando recibe la información no puede creer que mientras no tienen servicio de energía este sea el plan del gobierno que Noelia García Valdales diga que el problema de Luma es que no tiene un proyecto de comunicación que no pueda contestar las preguntas de cómo lo van a fiscalizar de para qué se trajo a Berrío Portera pero si Noelia García Valdales como dice el amigo Pollo Maldonado es fatal comunicadora yo no sé quién es el que no tiene proyecto de comunicación porque el gobierno de Puerto Rico ahí está Berrío Portera ha estado esta mañana con los Talking Points en Radio Tradicional con el compañero Julio Rivera Saniel y no ha podido contestar una sola pregunta de para qué vino Confrontado todo el tiempo oiga para eso no estaba Fermín Fontanes de las alianzas público-privadas oiga no se supone que el negociado de energía haga lo propio pero si el negociado emite los informes y las métricas bueno pero entonces ellos lo emitieron en junio eso no puede pasar lo que tiene que pasar es que todos los días se sepan pero desde cuando Fermín Berrío Portelas está ahí y nadie sabe lo que ha pasado con el supuesto super programa de interrupciones y respuestas rápidas que iba a ser Luma llevan una semana y todos los días se le va el servicio de energía a la gente porque lo único que saben hacer es responderle al partido de gobierno es lo único yo creo que ahí es que está el fogón prendido que no cesa no cesa por ahí están las convocatorias individuales las convocatorias de alguna gente que tiene participación activa en las redes sociales incluidos los movimientos que representan por ejemplo al ex candidato independiente Eliezer Molina o sea por ahí está todo surgiendo de la propia estrategia de la gente como lo vamos a hacer pues ya hay una que van a ir a través de toda la isla en todas las oficinas de Luma las fundamentales en cada región para dejarle los enseres que se le han dañado a la gente y en San Juan van a empezar el jueves a través de todo el día pero parece que la convocatoria es más dirigida a las 5 de la tarde a dejárselas allí en las barricadas para ver si la policía le va a tener gases lacrimógenos a la viejita de Barrio Obrero que va a ir a llevar los enseres que se le dañaron al viejo de Junco que va a llevar los enseres que se le dañaron vamos a ver si es parte de la respuesta del gobierno de Puerto Rico por ahí está todo el mundo Yanni Moreno Nidia Erebeles Vargas saludos Nidia que bueno el que está por ahí Ida Mendoza Jorge Clemente está mi amigo Papo Donner y la diáspora puertorriqueña desde Brooklyn también están por ahí Magdicabán desde Carolina del Norte José Rodríguez Alfredo Vélez está todo el mundo Marisol Camacho dicen que está patinando en excremento me encanta Marisol Yanni Moreno recibí tu mensaje es parte de lo que pasa todo el tiempo con la gente que busca llevar a Luma su queja y su querella no les contestan y cuando les contestan no resuelven sabemos que ahí y ha sido denunciado también por el periodismo ha habido trucos los compañeros de Rayos X Valeria Collazo y la compañera los compañeros que trabajan en esa sección lo denunciaron la semana pasada con 15 empleados a quienes entrevistaron de servicio al cliente y Katy Rodríguez ¿ha dicho algo sobre eso? no creo Iber Grajales también está por ahí en el mercado Rita Guzmán 150 es solo la dieta los 7 días el salario es 46 por hora más hospedaje imagínate tú gracias Rita por la información William Acevedo el gobierno está comprando tiempo para que Luma se quede con el contrato hay una anilia importante y yo de alguna manera la trabajo hoy esta tarde con una entrevista que le hice al urbanista sobre el tema de lo que está pasando con el complejo del Sisto Escobar pero obviamente entré en otras preguntas y sobre todo las preguntas relacionadas con Luma porque está muy activo con relación a las convocatorias y es el hecho de que hoy entre hoy y mañana se supone que se vence el plazo para llegar a un acuerdo con los boristas y reestructurar la deuda de la autoridad de la energía eléctrica eso está atado al contrato suplementario que es el contrato que se trajo solamente para darle tiempo al proceso en quiebra y si no se resuelve entonces manejar el contrato a permanencia si se resuelve llevar el contrato a permanencia eso es importante porque ese tecnicismo puede colocar en noviembre la posibilidad de que si no se llega a un acuerdo la jueza no acepta el plan de ajuste definitivamente con relación a la corporación energía eléctrica pues el contrato de luma se queda en el limbo cuál es el plan del gobierno de puerto rico cuál es el plan de los otros sectores para atender eso en el momento en que pase si pasa quién tiene quién tiene el plan en sus manos con relación el plan de futuro de desarrollo a lo que debe pasar con la autoridad de energía eléctrica en el tintero me trae algunas ideas el urbanista la privatización es robo legalizado dice Robert Baldwin esa es la línea de Robert siempre como diría Sidre que tumbe no se supone que el presidente de la junta de la PP sea Omar Marrero exacto exacto pero usted ha oído Omar Marrero no lo tienen guardado bueno lo vi creo que ayer en el cuarto poder en dos semanas anuncian aumento en luma dice Jeje Joel y hay aumento del café y bueno por ahí están de ahí yo creo que debemos pasar a algo que también tiene tangencia con lo que está pasando en la autoridad de energía eléctrica y que no lo debemos dejar fuera por un lado el gobernador solamente emitió un comentario de que no hay ningún conflicto ético porque de que Noelia tenga familiares en luma que defiendan su salario derecho tienen a defender su salario y su posición en luma y que no y que ella sea la que fiscalice se supone el contrato de luma el gobernador también emitió un comentario tan simple como un no cuando solo se le confrontó y ahí salió corriendo sin quedarse a contestar las preguntas de los periodistas cuando se le preguntó el asunto de si en efecto le había pedido a Joseph Fuentes Fernández el el que hiciera el super PAC salvemos a Puerto Rico para apoyar su campaña la historia que sabemos detrás de Joseph Fuentes Fernández pero yo creo que más más vínculo con este asunto y eso en relación a la figura del gobernador fíjense que el gobernador pasa de atender los temas de la corrupción con despacharlos con una estrategia que está siguiendo con el departamento de justicia por un lado cuando dice y trae a un referido al alcalde popular de Arecibo porque tiene trabajando y tiene bajo contrato en el municipio a una ex senadora que resultó convicta por cargos relacionados con corrupción y a otro funcionario en términos de los proyectos de COVID y salud que también fue convicto por un cargo relacionado a fraude valga la redundancia relacionado con su trabajo esa es la estrategia para desviar la atención y tratar de que nos enfoquemos en Maritere González y el alcalde de Arecibo que son obviamente dos personas del Partido Popular Democrático esto ocurrió ayer hemos visto como desde la semana pasada la juicina de ética que nunca resuelve un caso a tiempo tiene como tres o cuatro casos de diferentes asuntos y más tarde utilizan también ayer el secretario influencer el secretario del departamento de Hacienda Francisco Pareja Licea para que con sus redes sociales traiga la información de que no es cierto de que el gobierno de Puerto Rico haya transado la deuda de 7.5 millones de dólares con el influencer Batista Agront Cristian aquel influencer que tiene un proyecto que sale de Puerto Rico incluso a nivel virtual Latinoamérica Estados Unidos que tienen total relación con el asunto del desarrollo de las criptomonedas y todos los NFT etcétera y estos son los diferentes casos que trae el gobierno de Puerto Rico para tratar de pariar todo eso que ha venido con Fuentes Fernández y que ha traído a la atención de que el gobernador supuestamente según Joaquín Monserrate Matienzo abogado de Fuentes Fernández fue la persona que le dijo ayúdame en esto cuando todo esto pasa se ve claramente la estrategia y sobre todo parecería que el gobierno de Estados Unidos y yo sé en este caso el fiscal Stephen Muldrow está tratando de seguir con el plan que siempre ha tenido para las fechas de agosto y septiembre que es traer todos aquellos casos que están listos y mano para el gobierno aparentemente hay muchas pesquisas de corrupción y hay algunas como la de hoy de Bo Santiago José Luis Bo Santiago que estaba lista pero lo que no voy a dejar fuera es también el intento del gobernador de Puerto Rico dentro de toda esa marea en el pico de la temporada de huracanes de que no puede contestar si en efecto Luma está listo para entrar en septiembre que es el pico de la temporada y si tienen el personal o no tienen el personal para ir a atender aquellas crisis que puedan provocar cualquier evento climatológico y yo tengo que señalar que en Puerto Rico dos pulgadas tres cuatro pulgadas de agua dejan inmediatamente muchos sectores sin servicio de energía hace mucho rato hace por lo menos después del huracán María cuando hemos visto que el sistema se cayó y en medio de todo eso cuáles son las imágenes que produce el gobernador de Puerto Rico a través de sus redes sociales él produce imágenes con jefes de agencia fíjense que estamos hablando de la politización de la autoridad de energía eléctrica de traer a dos comisionados de barrio del partido nuevo progresista uno en fortaleza y otra en luma a atender la crisis de los apagones y el gobernador utiliza imágenes en la convención del partido nuevo progresista por un lado con Ana Escobar que le estamos diciendo hace rato que la estamos viendo dando cara como cualquier fanática del partido nuevo progresista en las actividades proselitistas de ese partido más que eso en las actividades de desarrollo a los funcionarios de colegios porque ahí está con Memo González en imágenes con él en el área de Arecibo y esto es lo que trae el gobernador y la segunda con Héctor Joaquín Sánchez el subsecretario del departamento de transportación de obras públicas en momentos en que el país tiene de frente la posibilidad de cambiar la actitud y conducta de estar siendo fanáticos exclusivamente porque tienen una posición en el gobierno de Puerto Rico porque el partido les prometió los pasos porque el partido les prometió que cuando ganemos tú vas a ser el supervisor y vas a mantener tu plaza de carrera y cuando perdamos tú vuelves a tu plaza de carrera esta es la esta es la imagen de todos los días y estas no son fotos que alguien nos envió estas son las los videos que pone el gobernador de Puerto Rico en su página que a veces confunde porque no están en la página del gobernador pero las tuitean en su página de Pedro Pierluisi como si fueran del gobernador es una cosa que usted no lo puede creer y son de actividad proselitista del partido nuevo progresista sin ningún empacho ahí está y cuando esto ocurre mientras esto ocurre el país está en la calle por el asunto de Luma el país está en la calle por la corrupción el país está en la calle por lo que está ocurriendo con los recursos naturales y así sucesivamente pero las imágenes son del propio partido nuevo progresista y del propio gobernador de Puerto Rico así que ¿qué se supone que el país se entienda? allá lo dejo a vuestro análisis yo quiero que vayamos llamando a la licenciada porque vamos a entrar entonces en lo que podría ser el asunto de estas 10 propuestas mínimas para enmendar la reforma la ley electoral y pueda tener de alguna manera participación activa la diversidad en las próximas elecciones para entonces terminar con los asuntos de corrupción y con ¿qué es lo que está pasando mientras hoy ese contratista de Cataño se declaró culpable pero es que es un contratista mayoritariamente del municipio de Bayamón y que podrían estar buscando las autoridades federales en la administración municipal de Bayamón que dirige Ramón Luis Rivera hijo vamos a intentar conseguir a la licenciada yo voy a introducir de alguna manera el el tema ayer no solamente fue Victoria Ciudadana fue senadora Ribera Lacén el senador Rafael Bernabe el independiente Vargas Vidot también el independiente Luis Raúl Torres en la cámara Betito Márquez ese es el perdón ese es el padre que le dicen así José Bernardo Márquez el representante de Victoria Ciudadana María de Lourdes Santiago y Denis Márquez hicieron una conferencia de prensa y dijeron la conspiración entre el PNP y el PPD es esta el PPD prometió eliminar la ley electoral que le le impuso a la trágala el partido nuevo progresista Wanda Vázquez Garcet Tomás Rivera Chatz al país en el 2020 en medio del ciclo electoral y nosotros hasta este momento no hemos recibido ninguna oportunidad de que entren las enmiendas que nosotros entendemos tienen que entrar para posibilitar que el país no solamente pueda mirar a los partidos políticos tradicionales de mayoría que han llevado al país hasta aquí sino que puedan entrar en algunas alianzas coaligadas como le llaman ellos para que eso ocurra en la próxima elección eso pone de alguna manera un trabajo o una visibilidad de un proyecto de alianza por lo menos del trabajo legislativo de estos funcionarios que fueron electos en el caso de Luis Raúl Torres bajo la insignia del Partido Popular pero se desafilió ahora está solo y los de Victoria Ciudadana que siempre han ido con esa insignia lograron entrar dos en la Cámara y dos en el Senado y los del Partido Independentista que entraron igualmente como minoría y José Vargas Vidor que está solo sin ninguna insignia pero está ahí haciendo ese esfuerzo de seguir independiente ¿tenemos a la licenciada o no todavía? yo no escucho ok pero ya te escuché porque estás bien cerca así que vamos a déjame ponerme en efecto para poder escucharla ya estoy aquí estamos licenciada Rivera la senadora buen día muy buenos días ¿me escucha? me escucho te escucho perfectamente perfecto bueno estamos al aire yo quisiera que usted hemos leído lo que son las 10 propuestas y se las podemos poner en pantalla mucho mejor y así vamos sobre ellas yo quisiera la primera pregunta y vamos específicamente sobre las propuestas ya mismo ¿qué fue lo que ustedes los llevó a establecer lo que yo he llamado una alianza de trabajo legislativo para tratar de atender lo que si mal no recuerdo ustedes catalogaron como contubernio del partido nuevo progresista y el partido popular para evitar que esta reforma electoral o que este proyecto de reforma se pueda traer con específicas oportunidades para los partidos emergentes y los candidatos independientes pues fíjate precisamente las movidas que estamos viendo por parte del partido popular y del partido nuevo progresista para mantenerse en el poder ahora mismo como está la cosa si no ocurriera nada absolutamente nada lo que hace es que se mantiene en vigor la ley del código electoral que se aprobó en el 2020 y que es obra de la administración del partido nuevo progresista y que está hecho para mantenerse en el poder totalmente y establece criterios de los partidos propietarios que tienen todos los derechos y otros y las otras partidos otras comisionadas que prácticamente no tienen ningún derecho si es una paz no pasa nada eso es lo que entra en pleno vigor que la gente que escucha tu programa entienda que entraría en pleno vigor en las próximas elecciones porque cuando se aprueba como se aprueba como tú dijiste en el ciclo electoral pues el partido independientista puertorriqueño el movimiento de la ciudadana llevamos un pleito para obligar a la comisión estatal de elecciones a reconocer que no nos podía imponer normas y reglamentos y la ley en aspectos que nos quitaran derechos que nos cubrían porque como se hizo el ciclo electoral no nos podían imponer esas normas que nos quitaran derechos y el tribunal nos dio la razón pero lo cierto es que en la práctica la comisión estatal de elecciones pues no reconoce en igualdad de condiciones a los partidos emergentes y por ejemplo no nos da los mismos recursos ni espacio ni el dinero ni el funcionario y funcionaria al movimiento de la ciudadana y también al proyecto dignidad y mantiene esas diferencias pero no ha podido hacer lo que dice la ley que es imponer el concepto de comisionados y comisionadas propietarias y eso lo obliga a tener que al presidente que como quieras el presidente ha tratado de una progresista tener que entrar en reuniones y hacer consultas y en la medida que se pueda los comisionados y las comisionadas tratan de llevar la cosa por consenso pero sabemos que en muchas ocasiones se tranca y como el presidente es quien decide cómo se maneja las cosas administrativamente allí pues entonces el presidente realmente que es presidente del CNP y en ocasiones en controverso con el Partido Popular pues toman esas decisiones ¿Qué ha pasado? Usted me está diciendo que no es solamente el problema de la estructura de los partidos tradicionales lo que es un inconveniente para esta visión de sobre todo las candidaturas coaligadas en la regulación balanceada etcétera usted me está diciendo que la polarización a la que ha llevado el Partido Nuevo Progresista en este caso la Comisión Estatal de Elecciones también es una piedra en el camino bueno yo te digo eso y más y además el Partido Popular porque el Partido Popular cuando estábamos en camino a las elecciones nos juntamos todos los partidos menos el Partido Nuevo Progresista para solicitarle a la entonces gobernadora Wanda Vásquez que no firmara el proyecto de lo que se cometió después en la ley 58 o el 20 que es el código electoral que no lo firmara por todas esas cosas que hemos estado hablando que tal vez de esa ley de diferencias entre partidos pero además que es de la manera en que funciona y parte lo vimos en las elecciones realmente está hecho para que los partidos que no sean los propietarios o los mayoritarios no tengan mucho acceso inclusive a la manera y la transparencia en que se hace el proceso mismo electoral vimos parte en las elecciones pasadas yo no quiero ni siquiera imaginarme lo que va a pasar en las próximas elecciones con el asunto de Java y con todo el asunto de los votos adelantados y con la puesta en marcha de muchos asuntos electrónicos que ahora mismo ni siquiera han podido decir que lo tienen y que ya está disponible muchas de los manejos electrónicos supone que se hagan desde la Comisión de tratar de elecciones y la otra cosa que han dejado y que han arrastrado a los pies es que no están inscribiendo a los jóvenes para que vean es la cuestión de la manera en que han identificado cuál es el objetivo de electores y electoras que no quieren promocionar porque posiblemente estos electores y esas electoras no son las personas que van a votar esas nuevas personas electoras están mirando las cosas con los resultados y no solamente si hay gente más joven mucha otra gente también que ya han dicho que no les interesa esta cuestión de dos partidos las elecciones mandaron ese mensaje pero la ley está hecha para mantener dos partidos sobre todo dos partidos en el poder entonces el Partido Popular después que dijo que no estaba de acuerdo con esa ley y prometió que iba a echar hacia atrás todo eso y que iba a promover otra legislación pues como han hecho con por ejemplo la reforma electoral la reforma laboral que diga pues no están cumpliendo su palabra y han estado promoviendo una serie de legislación que no cambia sustancialmente la ley el código electoral sino lo que están promoviendo es para perpetuarse también en el poder junto con el Partido No Progresista Fíjese que usted habla del voto de los jóvenes que no los quieren inscribir eso es parte del problema ¿qué ustedes van a hacer con eso? ¿no los quieren inscribir ellos? ¿cómo ustedes manejan entonces inscribir a los jóvenes? Bueno lo vamos a hacer yo por eso creo que era importante hacer este junte lo que por ejemplo en el caso de Victoria Ciudadana nos movimos muchísimo en el área en todo el proceso electoral de motivar a la juventud a que fueran inscribirse y fuimos a muchas universidades fuimos a diferentes sitios para promover la inscripción de la juventud porque cada comisión de tratan de elecciones no se estaba moviendo ya pasó el 2020 nuestra posición es ahora para el 2024 desde ahora desde ahora estamos haciendo ese llamado a la gente a la juventud sobre todo que no es que la cosa no va a ser tan fácil como que van a ir a su escuela tienen que moverse a las juntas de inscripción que ahora van a ser menos y más difícil tienen que moverse a donde sea que esté la facilidad para la inscripción porque la cosa va a depender de que estas personas que no están inscritas vayan hasta el sitio hasta la facilidad donde se les puede inscribir y eso es parte de lo que estamos le estamos dedicando tiempo y de hecho es uno de los temas que están dentro de las propuestas mínimas que tenemos verdad que la inscripción de elector y elector a través de oficinas gubernamentales en diferentes sitios como pueden ser los testos o sea para facilitar más el acceso a la inscripción eso sin duda es uno de los temas más importantes yo te diría claro bueno llevar la gente a votar en política 101 partidista 101 si no llevas la gente a votar no tienes no gana ahora hay un elemento importante y tiene que ver con eso todo eso que se va a dar alrededor de esa ley voto electrónico etcétera los vaciados de lista que no se acaban aunque la internet exista ustedes temen a un robo electoral en el 2024 un copo electoral no un robo un robo bueno precisamente porque tenemos que que ocurra de nuevo un robo electoral porque entendemos que hubo en las elecciones pasadas es que estamos dando estas voces de alerta estamos llamando a la gente a que estén conscientes de que tenemos que trabajar para defendernos defender del proceso electoral de mano de las personas que no les interesa hacer ningún cambio y si no robarse las elecciones pues claro que sí que es un temor y un temor que está fundado todavía yo creo que nadie ha podido explicar yo le he preguntado muchas veces al presidente que me explique todavía su teoría de que las papeletas que se suponía que se mandaran por correo aparecían planchadas en las cajas como de esa teoría de que era que se desquitaban las arrugas porque ya estaban abiertas ese tipo de absurdo de que hay más papeletas que personas inscritas para votar en algunos sitios era absurdo que de momento aparecían cajas con papeletas hasta debajo de las piedras que nadie podía explicar cómo es un día nadie la vio y al próximo día aparecían unos cuantos maletines todo eso que sin duda en cualquier cualquier persona tiene que entender que eso es la puesta en marcha de un robo electoral es parte de lo que tenemos que estar pendientes y estamos anticipando que no podemos permitir que eso vuelva a suceder en términos de los funcionarios si es importante llevar a la gente a votar es más importante también velar los votos por lo menos desde la estructura que tiene esa ley electoral ¿ustedes tienen los funcionarios o están camino a aumentar estamos estamos en esto sabemos esa es una de las de los temas más importantes de reclutamiento y de fortalecer ese ejército de gente para defender los votos pero todo este asunto de hacer alianzas también ayuda en esa dirección las alianzas sin duda nos ayudan las hicimos aunque la ley las prohíbe pero tú no puedes evitar que las alianzas se den la ley lo que prohíbe es que abiertamente o legalmente tú pongas unas candidaturas a la misma vez pero las alianzas se dan y las alianzas en términos de velar todos los votos se dieron yo estoy bien consciente que Victoria Ciudadana ayudó a velar votos de gente que eran candidatos y candidatas independientes la gente del PIB todos nos ayudamos mutuamente y yo creo que eso se dio y se dio naturalmente y se va a seguir dando pero en esta ocasión de una manera más estructurada la vamos a estar haciendo como por último licenciada yo le tengo que preguntar todo el mundo en Puerto Rico se cuestiona en efecto el robo o no de las elecciones sobre todo en el municipio de San Juan uno de nuestros internautas lanza la pregunta yo se la voy a hacer ¿por qué no prevalecieron en los tribunales los reclamos de ese robo electoral? pues mira yo también tengo esa misma pregunta yo creo que la evidencia estaba allí el tribunal entendió que la evidencia presentada no era suficiente pero no te puedo contestar otra cosa que el tribunal entendió que no yo pienso que la evidencia estaba y que todo lo que se sabía y que se presentó es que esas elecciones se robaron se robaron allí no se sentó nadie a decir por ejemplo lo que sabemos y yo lo sé por fuente de que hubo vaciado de listas incluso en los hogares de ancianos en San Juan allí no se sentó nadie a decir eso y eso es una evidencia importante para el tribunal pues fíjate esas son cosas importantes que quizás se hubiera presentado de otra manera pero a veces en los tribunales uno tiene evidencia que no se puede presentar porque no tienes la manera en que se te permite en el tribunal presentar eso a veces a veces pruebas de referencia a veces tú no tienes la persona que está disponible para ir a decir yo estoy consciente de que eso sucedió y que tenga la veracidad que tuviera ser que esa persona como testigo o no testiga es muy es muy compleja el probar los casos en los tribunales aunque uno sepa que uno tiene la razón en muchas ocasiones no tiene la manera de presentar la evidencia y eso es parte de muchos problemas yo me imagino que ustedes se van a apetrechar porque esto no le debería pasar dos veces no es claro que nos tenemos que apetrechar y por mucho mira yo estoy en récord inclusive cuando en las primarias no sé si recuerdas que tuvieron que hasta cambiar las fechas porque se formó un revolución allí yo recuerdo que este es el anticipo del robo de las elecciones generales lo que está pasando aquí eso y exactamente eso mismo sucedió nos dieron el anticipo de lo que iba a pasar en las elecciones generales licenciada gracias por estar con nosotros ya hablaremos de otros temas sobre todo de luma pero tendremos tiempo para hablar sobre luma gracias bueno gracias a ti como siempre bueno yo solamente tengo un comentario sobre el asunto que pregunta Ricardo y es algo que yo quisiera preguntárselo incluso a los abogados de que llevaron este caso yo me imagino que va a defender la teoría que trae incluso la propia licenciada senadora Anaimá Rivera la sen con relación a que había la prueba y el tribunal lo entendió siempre fui crítica de la manera en que ese caso no pudo establecer para mí desde desde mi cancha de periodista que ha cubierto los tribunales claramente que ese robo electoral se dio incluso con la evidencia estoy de acuerdo que hay gente que después que dice esto pasó yo no mi mamá está encamada y aparece votando necesariamente no llegó estoy de acuerdo pero yo creo que el esfuerzo tenía que ser mucho más grande de lo que ocurrió para que ese caso se pudiera ver en el tribunal y no se probó pero vamos a ver si en efecto Victoria Ciudadana se apentrecha y esto no le vuelve a ocurrir el intento de robo está claramente establecido para las próximas elecciones y obviamente con el contubernio y el apoyo de un partido popular que no solamente no ha visto crecer su base electoral la ve disminuida y sobre todo en los demográficos en que se supone que haya más capacidad para cualquier candidato movimiento alianza ganar unas elecciones el 2024 que nada tienen que ver con la gente que va a votar por el partido no progresista y el partido popular así que ahí está la información de la licenciada con relación a este esfuerzo de alianza de trabajo para detener lo que aparenta ser un caso planchado ahí vi al vicepresidente de la cámara hablando sobre que supuestamente ha habido trabajo pero ellos no han traído pero las vistas empiezan mañana con ibarela así que parece que esto está planchado entre Edwin Mundo y Jorge Colbert presidente del senado José Luis Dalmau presidente del partido popular yo quiero aprovechar los últimos minutos para hablarles de lo de lo que puede suponer y de lo que es un rumrum más allá de los medios digitales tradicionales igualmente sino lo que por lo menos dos fuentes de información me dicen que en efecto puede provocar el hecho que José Luis Santiago haya hecho alegación de culpa esta mañana por un caso que está relacionado con intento de soborno o soborno a Félix Elcano Delgado es importante establecer que es Félix Elcano Delgado quien primero colabora y coopera con las autoridades federales para traer diferentes elementos de la política partidista alcaldes del PNP alcaldes del partido popular pero también contratistas que son los que han participado del Quipro Quo para que él tuviera la vida que tenía en el caso de Bo Santiago dueño propietario de Bo Maintenance Service Corporation esta empresa que lo menos que le dio a Félix Elcano Delgado fue la posibilidad de tener una guagua Cadillac por encima de cualquier otro contratista para comprar esa guagua como vehículo oficial cuando fue alcalde de Catania en este caso Bo Santiago que fue traído inicialmente tanto por los compañeros de Metro que hicieron historia la compañera Wilma Maldonado que hacía historia en ese momento en el periódico El Nuevo Día trajeron la información de que ese contratista del gobierno del gobierno municipal de Catania tenía nada más y nada menos sobre 34 millones de dólares en contratos de los cuales 25 son con el municipio de Bayamón yo verifique en la oficina del contralor y lo menos que tienen además de guaguas y camiones es mantenimiento a áreas verdes lo que eso quiera decir pero de Bayamón vamos a Guaynabo y vamos a Toa Baja yo lo he dicho aquí y lo vuelvo a repetir el alcalde de Toa Baja Betito Márquez ha recibido las visitas del gobierno de Estados Unidos en el caso de los agentes federales a su casa eso lo he dicho traté de entrevistarlo que me hablara sobre el asunto y en tres ocasiones nadie me contestó del municipio Guaynabo sabemos dónde está y esta mañana hablando con una fuente sobre esto no me cabe la menor duda de que la administración municipal de Bayamón está dentro de ese grupo que a saber que dice Santiago en este momento que hizo alegación de culpa lo más importante siempre mirando estos casos y cómo llega cómo llegan las personas a cooperar cómo se traen los diferentes elementos de la investigación que podrían ampliarse con relación a otros es precisamente cuando llegan al tribunal y lo digo porque ustedes saben que contrario a Joseph Fuentes Fernández que fue sentenciado el pasado viernes con los resultados que ya sabemos Félix Elcano Delgado no ha sido sentenciado y es porque la cooperación de Félix Elcano Delgado continúa y en el proceso de esa cooperación la fiscalía tiene que aguantar a su testigo y no sentenciarlo hasta que los casos se completen y vayan a juicio porque si no van a juicio pasa o puede pasar que cuando sea sentenciado no se tome en consideración toda la cooperación que tuvo esa persona por eso es tan importante y a mí me parece que uno de los principales cooperadores hoy de la corrupción entre ese grupo de alcaldes administraciones municipales definitivamente es Félix Elcano Delgado que mucho se queja la gente de que anda por ahí en sus carros de lujo porque es parte porque Félix Elcano Delgado aparentemente llegó primero y ha negociado súper bien todo no lo pueden sentenciar hasta que no cojan al último a la última que esté relacionado en los esquemas que él ha dicho sabe tiene conocimiento personal y lo ponen y lo activan para cooperar importante José Fuente Fernández le dijo a las autoridades que no iba a grabar al gobernador que no iba a grabar a los allegados del gobernador dicho por su abogado eso habrá pasado con Félix Elcano Delgado lo dejo a esa pregunta abierta porque a mí me parece a mí me parece que esto es parte de la impresión que quiere dar la Fiscalía Federal y Stephen Muldrow después del papelón porque obviamente es un papelón que se le viró un testigo y le dijo yo no voy a grabar al gobernador y además de eso no sabemos hasta dónde llegaron las conexiones de los diferentes elementos que tienen la capacidad de cabiliar en Washington José Fuente Fernández es mucho más grande mucho más grande de lo que todos estamos pensando en relación al análisis de este caso mucho más grande y no olvidemos que todavía hay patas ahí sin resolver yo creo que Stephen Muldrow tratará de aquí a que termine el año fiscal del gobierno federal el 30 de septiembre de si esos casos están listos sacarlos uno a uno como nos sorprende que hoy saliera el caso de José L. Boud Santiago nosotros nos vamos cogimos más tiempo son las 11.58 recuerde que estamos en todas nuestras plataformas que las investigaciones que están en proceso las vamos a publicar en los próximos días y que falta mucho sobre todo que hablemos de los vínculos de quién es quién de dónde está presente fulano y sultano que están hoy convictos de casos de corrupción nos vemos hablamos mañana porque esta tarde a las 5 no se pueden perder la entrevista que le hiciera a el arquitecto y planificador Pedro Cardona Roy sobre el proyecto de el escambrón en el cual participó y fue trabajador creando el distrito de el parque del milenio que lo conoce súper bien y de otros temas relacionados con el asunto de la protesta y Luma nos fuimos nos vemos que descansen después de la del almuerzo y descansen después del programa de que palo en noticias hasta mañana este programa fue traído ustedes por cooperativa de juana díaz somos parte de ti y vega co de tu lado siempre no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH móvil en la sección de negocios como fundación periodismo 21 o puede acceder nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de paypal o tarjetas de crédito también puede enviar cheques o giros postales a nombre de la fundación periodismo siglo 21 pmv 284 p.o.box 19 400 san juan puerto rico 00919 guión 400 bonita radio esto no es un cuento esta es la verdad muchas gracias que si se se Gracias.